Te exaltaré mi Dios, mi Rey Entonaré tu nombre santo Cada día proclamaré el poder de tu grandeza Tu nombre siempre entonaré En la hermosura de tu gloria Yo mi alma apostaré Porque tú, mi Dios, eres digno, digno de alabanza Te alabaré por tu magnificencia Porque cada paso al mundo es mi ser Me haces crecer Te alabaré Pues bajo tus alas me refugio Tú eres mi Dios por siempre Te alabaré Te adoraré, Señor, mi Rey Tanto a los cielos un reelevaré A los pueblos anunciaré lo perfecto de tus obras Con melodías cantaré En el vestigio de tus huellas Yo mis pasos fijaré Porque tú, mi Dios, eres digno, digno de alabanza Te alabaré Te alabaré por tu magnificencia Te alabaré Te alabaré por tu magnificencia Porque cada paso al mundo es mi ser Me haces crecer Te alabaré Tú es bajo tus alas me refugio Tú eres mi Dios por siempre Tú eres mi Dios por siempre Tú eres mi Dios por siempre Te alabaré 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 Te alabaré